Listo, amigos, es una producción de la Wonder Brothers para la televisión. Tengo que irme, amigos, tengo que irme a entregar un paquete. No dejen que la fiesta se desanime, amigos, eso es. ¡Qué formidables, amigos! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Cómo me reyó! ¡El ojo bueno para nada! ¡Uy, Silvestre! ¿No te parece extraño que nunca haya venido la cigüeña a visitarme? ¡No empieces con tus fallasadas! ¡Esas son cosas de mujeres que no me interesan! ¡No ves que estoy demasiado ocupado! ¡Trabajo como negra! ¡Di qué es lo que recibo en pago! ¡Y quisiera estar muerta! ¡Quisiera estar muerta! Todos los días es la misma cosa. ¡Piensa y piensa en la mortita sin venga! ¡Ay, mi pobre cabeza! Hay que ser sincero, no puedo volar más lejos. Yo dejo aquí el paquete. ¿Cuál es la diferencia? Un bebé es un bebé. El medio ambiente es el que los forma. ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Felicidad, señora! ¡Es usted madre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Viró la cigüeña y nos dejó un bebé! ¡Un bebé! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Ay, mis hijos! ¡Entonces ya soy padre! ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Y me ha llamado mamá! ¿No es lindo? ¿Lindo? ¡No! ¡Yo diría que delicioso! ¡Ay, siniestro! ¡Pero cómo es posible! Después de todo, él es tan solo un bebé. Y aunque se trate de un ratoncito, ¿es nuestro? ¿Tuyo y mío? ¡No! Pues decidete pronto. ¿Qué prefieres, cabeza o cola? ¡Ay! ¡Eres un bestia, eres un caníbal! ¿Cómo te atreves? ¡Ratón o no! ¡Él es nuestro hijito! ¡Qué bonita cosa! ¡De manera que soy padre de mi desayuno! ¡Brazate aquí a estos pequeños roedores! Y cuando lo hayas arreglado, sácalo a dar un paseo. Yo volveré tan pronto como pueda. ¡Brazate aquí a estos pequeños roedores! ¡Papi! ¡Me ha dicho papi! ¡Papi! ¡Cuchicuchicuchicú! ¡Y ahora papi va a llevar a su pequeño heredero a dar un paseo! ¡Cuchicuchicuchicú! ¡Papi! Buenos días, caballeros. Represento a la compañía de grandes inventos en aspiradoras modernas. Seas parvable de observar de cerca y se dar a cuenta de la poderosa acción de esta máquina que en segundos limpia completamente el cuarto de partículas extrañas. Según veo, usted no es tan posibilidad de encontrarla, pero si se decide hacer la compra, no olvide la compañía de grandes inventos en aspiradoras modernas de esta ciudad. ¡Adiós! ¡Cuchacan animales! Tengo entendido que necesita usted una niñera, ¿no es verdad, mi amigo? ¡Feliz Navidad! ¡Qué linda es la época de las Navidades! ¡Feliz Navidad, Julio! ¡Feliz Navidad y paz en la tierra a los gatos de buena voluntad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué escándalo hicieron en la oficina? Llevaré este ratoncito con sus verdaderos padres. ¡Quizzo! ¡No lo toques! ¡Esos gatos! ¡Siguen allí! ¡Ahora verán! ¡Ahora verán! ¿Eh? ¡Ah, nada! ¡Oh, que recién ratoncito! ¡Vaya! ¡Pues en mi familia nunca sucedió una cosa como esta! Eso es todo, amigos